Llevo afuera y estoy en paz de ti Ya pasó, ya sufrí, me lo pesas en mi cuerpo Después de haber llorado un río sin hallar lo que soñé Un día abrí la puerta y de tus brazos me escape No, no llames que no quiero verte Porque yo, ya me fui No, aún otra vez déjame a la suerte Estás fuera de mí Porque yo ya elegí No, aún otra vez déjame a la suerte Desperté, descubrí, entendí, aprendí a ver más allá de ti Existe otro mundo No, aún otra vez déjame a la suerte Estás fuera de mí Porque yo ya elegí Me quiero salvar Y quiero olvidarme De tu amor No, aún otra vez déjame a la suerte Estás fuera de mí Porque yo ya elegí No esperes nada Que el río se secó Oh, aún otra vez déjame a la suerte